Nacido en Italia, llegó a la Argentina con sólo un año de edad. Comenzó haciendo comedias frente a 20 personas hasta llegar a las 100. De 1939 a 1957 integró la Compañía Italiana, un grupo teatral con nutrido repertorio en italiano. En 1958 comenzó a actuar en castellano, participando de la Compañía Teatral de Eva Franco con la obra Betina.